¡Ay, nuestros hijos se ponen bien con el número 5! ¡Los vamos a ver en la mesa! ¡En la mesa de los cuatro! ¡Aquí nos dejamos! ¡Aquí nos dejamos! ¡Aquí nos dejamos! ¡Ya se volvió a ver en el segundo punto! ¡Tiempo! ¡Ya está ahora! ¡Nada de la luz! ¡Nada de la luz! ¡Ahí está ahora! ¡En la luz! ¡Aquí nos dejamos! ¡Aquí está esto en la maquina! ¡Ací estaba! ¡Se estandidato! ¡Aquí nos dejamos! ¡Aquí nos dejamos! ¡Para la luz de la voz! ¡Así está ahora! ¡Aquí nos dejamos! ¡Aquí nos dejamos! ¡Gracias! 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 Berenice, José de la Norte, Chávez, Berenice, 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 Internacional, nggak screaming in the next round … … Doing, … ... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 y 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